Dani Duque y la liendra demuestran que se encuentran muy felices y las indirectas hacia su ex no paran Daniela Duque y la liendra no tienen ningún problema en mostrar su amor en redes sociales y se ven más enamorados que nunca al parecer el tiempo que llevan juntos en la finca de la liendra les ha servido para afianzar más ese amor que se tienen y para construir una relación más sólida y aunque quisieron negar este romance al principio para nadie era un secreto que la niña bonita a la que la liendra tanto se refería era la bella Dani Duque pues muchas cosas y acciones los comenzaron a delatar y a la final terminaron aceptando lo que ya todos sabíamos durante el tiempo que llevan conviviendo en la finca han tratado de realizar diferentes actividades que los ayude a compartir más momentos juntos entre ellas jugar ajedrez que aunque estén aprendiendo gozan del tiempo de calidad que se dedican por otro lado Daniela parece llevársela muy bien con toda la familia de la liendra pues en varias ocasiones se le ha visto disfrutando al lado de las sobrinas del influencer e incluso de su madre y su abuela algo que ha llamado mucho la atención de los internautas es que en la finca no todo ha sido color de rosa para la pareja pues tenían un día completo sin bañarse debido a que no había agua en el lugar y así lo dejaron saber a sus millones de seguidores a través de sus historias un hecho que también ha dejado a sus fanáticos muy sorprendidos han sido las recientes historias que compartió la liendra donde se da un beso muy apasionado con Dani y al parecer se encuentran en la casa del cantante Johnny Rivera compartiendo un buen rato con varios amigos luego de que sus seguidores vieran este video han manifestado que el amor se les nota a simple vista y mucho más a Mauricio quien se ve muy enamorado y orgulloso de su nueva novia aunque no faltan los incrédulos que exponen que solo se trata de una aventura y que no es nada serio y a la vez se refieren al creador de contenido como una persona inmadura y esto debido a que dicen que aún estando con Dani no logra superar a su ex Luisa Castro pues el influencer aparece cantando una canción que muchos se aseguran es una indirecta para la pereirana lo más curioso de todo es que cuando le hacen alguna pregunta por medio de la interacción de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram que hace referencia al tema de la expareja él no titubea en lanzar una contundente indirecta para su expareja sentimental así lo manifiestan sus más fieles seguidores además de afirmar que Luisa se encuentra muy feliz disfrutando de su vida y de sus proyectos lejos de los malos comentarios que puedan dañar su imagen y que por estos hechos han mencionado que Mauricio no respeta a su nueva novia ya que no tiene necesidad de estar mencionando a su ex si está muy feliz y enamorado de la maquilladora Daniela Duque ¿Qué opinas de tantas indirectas que le lanza la liendra a su expareja Luisa Castro? déjanos tu opinión en la caja de los comentarios dicemonna 21 20 21 21 22 23 22 ihre aksi ания